Muchos tratarán y no lograrán detener a este loco pero nadie parará Estos grandes sueños que fluyen como el viento Y mientras tenga aliento lucharé para obtenerlos Muchos tratarán y no lograrán detener a este loco Pero nadie parará estos grandes sueños que fluyen como el viento Otorgado ese clamor, el lamento de un corazón adolorido De un espíritu frágil sincero sometido A la tristeza, la fragancia de un resplandor descolorido La carne afligida pide auxilio, sufre de carencia por otro respiro Y volver a parpadear es un alivio Esas lágrimas que dejan grietas, que aprieta y sumergia la infausta realidad De no poder volver a caminar, el insípido sabor en la piel sin saliva Se vela por acabar de una vez con su fatiga Una vida afligida, así mortificada por los golpes de la vida Por no poder ni tragar una vez más agria saliva Sigue adolorida, los años le pesan La legaña entre sus ojos, que no cierra ni cesa Busca entre senderos el consuelo de la piel El alivio, el rescate de la euforia Viviendo como cautivo, en un cuerpo adolorido Sostenido por dos piernas, que le tiemblan Que sufre por no poder aguantar su propio peso Ni tararían un rezo, olvidar hablar por acostumbrarse a callar Por no ser obedecida por su lengua, sus labios vienen agua y su alma pide tregua A ver se desahoga como una caída, el dolor hace sentir que aún sigue viva Ningún gesto de sonrisa tiene la alegría escondida Una ruta sufrida, la cual tiene que aguantar tejidos que no pueden sustentar ni las pastillas Ni las agujas se perforan como asillas, en su piel arrugada, en sus mejillas cada vez un poco más colgadas Cualquiera que la mirase, dejaría al corazón una gran marca El lamento del alma no se alivia con remedios, como no se puede tapar el sol con pulgar y medio No me imagino en sus zapatos, me imagino en su cabeza que en ese atos que le suele ocasionar Esta desconocida enfermedad, causa ansiedad, la severidad que sufrirá cada día más y más y más Sin ser capaz de calmar su propia necesidad, sin ser capaz de sonreír una vez más Siendo bueno o mal, tener que aguantar una noche más, resulta fatal Y su mirada melancólica, propensa una expresión atónita En su pesar no carga alas, pero sé que cuando sueñe vestida de gala Allí en el cielo, después de dejar al cuerpo frío como hielo Es triste pensar que un día no tendrás que dejar Pero aún más triste es pensar en tu diario pesar En la nostalgia y en las ansias que tengo por escribir Este triste estribillo es el lamento del alma, aunque hay olor no calma Pido a Dios porque sea presencia del alba La mañana iluminada, el reflejo en tu mirada alborotada Por no poder distinguir a quienes te aman, acostumbrando a vivir con las heridas que nos sanan Heridas quietas que derraman lágrimas de sangre, esperando ser fiambre Madre de mi madre, por favor no sufras más, que la fe no se te escape Que pronto villan a una gran sonrisa y serás parte del aire Como una sonrisa y serás parte del aire Yo, este fue nefasto hombre, lamento del alma Me envuelve de coma, si son los cuantos de ustedes que están escuchando Pido la cuantos de ustedes, chévere batería Uno, uno, uno